Si ya te vas Sin entregarme a la tristeza de un adiós y soledad Porque el amor se desnidió Ya no hay regreso, ya no hay vuelta, ya no hay atrás Ya no hay caricias que no puedan arreglar Porque el amor se fue Nos abandonó No se nos escucha que no caiga y se cansó De tanto el conjunto que existía entre nosotros Mi amor se fue Buscando ser feliz Porque con nosotros ya no podría vivir Solo hay dos Fue pobre es para ver a todos y Somos tú y yo Porque el amor Se despidió Ya no hay regreso, ya no hay vuelta, ya no hay gracia Ya no hay caricias que no puedan arreglar Porque partió Porque partió No se nos escucha que no hay No se nos escucha que no caiga y se cansó Solo hay dos No se nos escucha que no hay No se escucha que no hay No se escucha que no hay